porque encontré una nueva forma de expresarme, donde aprendí que no hay que dudar en hacer las cosas hoy porque mañana puede ser tarde, y si tardé no fue por cobarde, pasa que me guardé para los momentos importantes donde mi música vale más que plata, oro o cualquier diamante, no busco fama ni vestirme con ropa elegante solamente que mi música suene los parlantes muy bien